Pues no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque nosotros seguimos de frente con el legado de Ariel Camacho. Desconcertado, así quedó don Benito, papá de Ariel Camacho y mánager de los plebes del rancho, luego de que su vocalista José Manuel López decidiera despedirse por medio de este video en las redes. Quiero agradecerle también a la familia de Ariel Camacho, a mi compa Benito Camacho, a doña Reina, le quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de seguir el legado de su hijo Ariel Camacho, lo seguí a donde pude. Pues la verdad estamos desconcertados, de hecho no sabemos de qué se trata, no lo hemos visto, no hemos platicado con él, ni él se ha acercado, ni pienso yo que no se va a acercar ya. Pero ¿cómo se dio esta salida si existía un contrato de por medio? Bueno, ahí en ese contrato él se la va a aventar ahí con los abogados y la compañía, ahí es otro boleto, nosotros no nos vamos a meter ahí. Y es que el papá de Ariel Camacho también le molestó que José Manuel haya mencionado a su fallecido hijo en el video de despedida. Mal por él, porque él no debe hacer eso, si él se sale de la agrupación es porque él no quiere estar aquí y seguir el legado de Ariel Camacho. Entonces, él no tiene por qué le estar metiendo el nombre de Ariel Camacho en alguna canción que él... ¿Le molesta? A mí me molesta y él no lo debe de hacer porque si él no desiste de eso, va a haber otras consecuencias. Yo voy a tomar otras decisiones que no me gustaría, ¿no? Él sabe que está mal, que le pare. Yo siento que este muchacho estuvo mal influenciado y hasta la fecha, mal aconsejado, pero no me interesa quien sea, quien está detrás de todo esto, no me interesa. A mí lo que me interesa es el legado, la memoria de nuestro hijo, que eso va a seguir para adelante.